Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí su amigo Kike, como siempre. Les presento a nuestro amigo Yeti. Hermosísimo Bulldog francés. Muy musculoso, como lo pueden observar. Es puro músculo. Una cabeza hermosa, muy chato sobre todo. Como lo pueden ver, tiene muy bonita estampa. Este animal, este perro, es hijo de Andy, de un creador famoso en México. Está joven el perro, tiene dos años. Es el papá de los cachorros. Como pueden ver, él es él es paito, o sea, sus manchas son completamente negras y es blanco, por eso les llaman paito. Diles Yeti, hola a todos, ¿cómo están? Ahí les encargo a mis cachorros los que se queden con ellos. Su amigo Kike, como siempre, como les digo, Bye, bye. Un abrazo a todos. Nos vemos. Bye, bye.